CONCACAF Champions League, Liga CONCACAF, Copa Interclubes de UNCAP, han sido los torneos más importantes de nuestra área, pero ¿cuál es la diferencia y cuál vale más? Desde que Comunicaciones quedó campeón de la edición 2021 de la Liga CONCACAF, en redes sociales sobran los comentarios entre hinchas de los equipos más grandes de nuestro país, discutiendo la importancia de los títulos conseguidos por ambas instituciones. Al parecer hay una gran cantidad de personas que aún no saben la diferencia de los trofeos internacionales del área. Pese a que la desinformación que se genera por la rivalidad de aficiones es la mayor culpable de esto, CONCACAF también tiene algo de responsabilidad ya que a lo largo de su historia se ha encargado de cambiar y reemplazar los torneos. Un gran ejemplo de esto es la actual Liga CONCACAF ya que esta es su última edición. El próximo año dará paso a una nueva competencia, la Copa Centroamericana, pero entonces, si hay varias competencias muy similares, ¿cuál es el rango de importancia entre ellas? Para comenzar debemos entender las diferencias de cada competencia. La Liga de Campeones de CONCACAF, también conocida como CONCACAF, es un torneo en el cual compiten los mejores clubes de Estados Unidos, México, Canadá, Centroamérica y Caribe, es decir que solo lo juegan los mejores equipos de la confederación. El equipo que se corone campeón tendrá un boleto asegurado al Mundial de Clubes. La Liga CONCACAF, que apenas tendrá seis ediciones, es un torneo donde solo se clasifica en clubes de Centroamérica, Caribe y un equipo de Canadá, los mejores seis se clasifican a la CONCACAF Champions League, podemos decir que es la segunda competencia más importante de la confederación. Por último, la Copa Interclubes de UNCAP fue una competición que solo la disputaban los equipos campeones de Centroamérica, dejó de jugarse en 2007 y en su momento daba boletos para la Copa de Campeones de CONCACAF. Después de establecer las diferencias, queda claro que la CONCACAF Liga de Campeones es la competición más importante de clubes de toda la confederación. Por parte de Guatemala, Municipal y Comunicaciones han sido campeones de este torneo, ambos lo hicieron en una ocasión. Aquí es donde los hinchas suelen confundir la UNCAP y la CONCALIGA, pero lo cierto es que actualmente la Liga CONCACAF tiene más competitividad y mayor cantidad de equipos de lo que tuvo la Interclubes. Por ende la Liga CONCACAF Scotiabank queda como la segunda competencia con mayor valor. Comunicaciones fue el único equipo guatemalteco en haber alzado la corona. Por ende, la Copa Interclubes de UNCAP queda en el puesto restante. Tres equipos guatemaltecos fueron los que conquistaron esta competición. El Club Social y Deportivo Municipal alzó el trofeo en cuatro ocasiones, mientras que Comunicaciones y Aurora lo hicieron dos veces cada uno. Y así es como queda la jerarquía de las competiciones internacionales que han conquistado los clubes guatemaltecos. El otro año dará inicio a la Copa Centroamericana que, al parecer, será la continuación de la Interclubes de UNCAP. Gracias por ver el video. Compártelo para que más personas lo vean. Hasta la próxima.